Empezamos con lo que ocurrió este mediodía porque detuvieron a Milagro Sala. Es la dirigente de la Tupac Amaru que en esta imagen, es un video casero tomado por una vecina, es apresada en Jujuy, había sido denunciada por el gobernador, Eugenio Gerardo Morales, por instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real. Es el momento en el que la suben a un automóvil de la policía. El arresto se produjo por el acampe que la red de organizaciones sociales mantiene desde hace un mes frente a la gobernación jujeña. Hace 35 días que comenzó ese acampe, en este momento hay 40 carpas en la plaza principal de San Salvador de Jujuy, 300 personas. El reclamo de las organizaciones hace visible frente a la sociedad y al Ejecutivo jujeño la necesidad de que continúen las cooperativas de trabajo en la provincia a las que el gobierno del gobernador radical y aliado de Cambiemos, Gerardo Morales, amenazó con quitarles los fondos con los que construyeron sus propias viviendas y urbanizaron sus barrios. Desde casi hace una década, en las últimas horas, Morales acusó a Milagro Sala de haberse llevado 29 millones de pesos de dos sucursales bancarias, vinculados estos con dinero que se ofrecía a las cooperativas de vivienda y que según denunció Morales, habían sido depositados antes del recambio gubernamental en la provincia. Lo cierto es que este es el momento de la detención, el repudio de la organización Tupac Amaru y de otras organizaciones sociales. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires, a través de las redes sociales, se hizo una convocatoria a una protesta frente a la Casa de Jujuy. Luego de conocerse la detención de la dirigente jujeña Milagro Sala, diferentes organizaciones sociales y legisladores se convocaron frente a la Casa de Jujuy, en el barrio de Retiro, para manifestarse contra la decisión del Ejecutivo de esa provincia. Bueno, absolutamente algo totalmente irracional y extorsivo, que tiene que ver con un justo reclamo de los trabajadores cooperativistas de la Tupac Amaru y de una red de organizaciones sociales que han construido decenas de miles de viviendas en la provincia de Jujuy, polideportivos, escuelas, centros de salud, centros recreativos para los niños, digamos, y todo tipo de construcciones que tienen que ver con el desarrollo social de la provincia y que hoy nos hemos topado con la noticia de un allanamiento en la vivienda de Milagro Sala y con la detención. Nos están queriendo llevar a un punto de tensión y de preocupación para justificar la militarización en las calles y tratar de disciplinar al pueblo argentino y a la clase trabajadora que en estos últimos 12 años ha forjado un piso de conciencia y de derechos forjados y adquiridos, en donde obviamente, y a las claras, no estamos dispuestos a retroceder. La vida de los más humildes mejoró, tiene otra calidad, dio un salto de calidad. Eso es lo que no le perdonan a Milagro, que es una mujer humilde y que le dio a su pueblo, y que el pueblo a su vez construyó con Milagro, porque es un ida y vuelta de organización y el liderazgo de Milagro, una calidad de vida que nunca tuvo en siglos en el norte. No se lo perdonan porque es un ejemplo, por lo tanto ese ejemplo hay que destruirlo, hay que descalificarlo, hay que desprestigiarlo. Y creo que esto es una maniobra para meter miedo en la sociedad, para que no se proteste. Por lo tanto, acá estamos para sostener y reclamar por la liberación de Milagro Sala, pero también reclamar para que se deje expresar libremente, como lo ha hecho nuestro gobierno durante 12 años, que cada uno, todos los que quisieron pudieron protestar, manifestarse sin represión y sin acallar la protesta social.